¿Qué es la FEDERACIÓN? 2.5 billones de pesos, 2.5 billones, se trasladaron de recursos extraordinarios a los estados. Y hay cuatro estados de la República que fueron los más beneficiados. Estado de México, Puebla, Veracruz y Jalisco. Esos son los cuatro estados de la República. Todo esto, esta comisión bicameral de disciplina financiera que se creó hace tres legislaturas, casualmente no había funcionado.